Pero bueno, también comentar que tenemos por primera vez en todo este año a Jorge Navarrete Compitiendo en esta LNM Bueno, pues sabíamos que iba a tener algún pequeño problema para poder participar Pero bueno, ya está por aquí Comentar también que Sergi Morera no podrá tomarla Suponiendo que Alberto Torres ganara esta prueba y Joaquín quedará segundo Pero claro, también habrá que ver qué hace Sergi Morera Que entiendo que va a ir a una estrategia totalmente distinta Dicho esto, bueno, pues ya tenemos a los pilotos prácticamente Cerrando, bueno, todavía no, pero casi La vuelta de calentamiento O sea, cerrando la primera vuelta oficial Vamos a montarnos dentro del coche de Jorge Navarrete Uy, ahí he tenido un pequeño susto, salía bastante rápido Vamos a ver ahí en la frenada No, se va largo Aborta Jorge Navarrete Pues le va a quedar un intento Dos intentos pueden ser Vamos a ver, está esperando también a Pablo Carracedo Que pasa ahora mismo por aquí Tanto rato Y parece que va a salir ahora Pero no le va a dar tiempo, entiendo Bueno, pues habrá que ver Habrá que ver qué pasa con Con Layo Mientras, bueno, pues ahí está Jorge Navarrete Atentos ya a ese desenlace Vamos a ver si funciona ya la aplicación Se coloca en sexta posición Manuel Caño que mejora aún más su crono 32-0 Para el Balear Y atentos ahora A Daniel López y Joaquín Fanjul No, Joaquín Fanjul aborta Se va para el box Estamos aquí esperando la línea de meta A ver si llega alguno de los pilotos que nos quedan Pablo Carracedo también para el box Entiendo que Jorge Navarrete Va a ser uno de los pocos Sí, pues Jorge Navarrete llega Vamos a ver Está ahí Y ojo Pole para Jorge Navarrete A los pilotos Jorge Navarrete Que saldrá en la primera posición Ojo con este piloto Que llega tarde al campeonato Pero llega con ganas Y primera línea para él Y para Manuel Caño Ojo también a este dato Porque también Daniel López A Sergi Morera Ya que no han clasificado Ninguno de los dos Uno por sanción Y el otro porque no ha Querido dar una vuelta Así que bueno Pues algo Una situación un poco extraña El que se vea detrás del coche de seguridad Pero bueno Son cosas que ocurren Vamos a ver lo que Lo que pasa en esta salida Atentos a esa Primera vuelta Arrancan Ojo a la salida de De Daniel López Que ha sido bastante lenta Y el coche de seguridad Bueno pues que Que ahí se quedaba atrás Ahora avanzando Poquito a poco Vamos a ver esa primera curva Joaquín Fanjul Tiene el interior Con Manuel Caño Manuel Caño Que quiere aguantar No tiene hueco para pasar Ojo que lo puede hacer Joaquín Fanjul por dentro Se tira por el interior Se pueden tocar Vamos a ver ahí Ojo Bueno pues Recupera la posición Jorge Navarrete Manuel Caño Luchando con Joaquín Fanjul Ojo trompo Entre Yago Franganillo Uy 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 Bueno pues accidente Entre Pablo Carracedo Daniel López Y Quien más Había otro coche más involucrado Creo que era No sé quién era ahora mismo Y mientras tanto Manuel Caño Consigue la primera posición La adelanta A Jorge Navarrete Que toca Al coche Al piloto Asturiano Joaquín Fanjul Vamos a ver ahora aquí De momento Mantiene la primera posición Manuel Caño Seguido de Jorge Navarrete Tercero Joaquín Fanjul Y es que bueno Pues ha empezado la carrera Con mucho Mucho Mucha acción En la pista Alberto Torres Cuarto Sergi Moreira Ya está quinto Ojo que ha subido Desde el décimo Primer cajón Al quinto En este Inicio de carrera Por detrás Todos muy parejos Atentos a esta Parte de adelante Y atentos atrás Porque parece que Ojo Sergi Moreira Estaba intentando Adelantar a Alberto Torres Que no lo consigue Vamos a ver Porque Se está echando muy encima Joaquín Fanjul De Jorge Navarrete No consigue adelantarlo Y esto Estar tan cerca Puede provocar algún error Mientras Manuel Caño Coge la directa Se escapa No quiere saber nada De los otros dos Que vienen por detrás Y coge Bueno pues coge camino Coge camino Vamos a ver ahora Ahí está El DRS De Joaquín Fanjul Que le Bueno el DRS no El rebufo Que le permite adelantar A Jorge Navarrete Con bastante facilidad Pero ojo Que lo intenta también Jorge Navarrete De nuevo Estos coches La carga aerodinámica Se nota muchísimo Y bueno Por delante Ojo Raúl Torrico Joaquín Fanjul De momento no lo consigue Si va un poquito largo También los rebufos También ayudan mucho De cara A poder seguir El ritmo Del coche Que está por delante Vamos a ver Porque se Están a medio Segundo 1-33-1 33-2 Los tiempos de cabeza 33-1 También Sergi Molera Que viene Viene Marcando un 33-1 Adelantando Alberto Toros Que ha marcado un 35 O sea que Ojo Ojo al dato Ojo al dato Porque Sergi Molera Viene muy muy rápido En este comienzo De carrera También por detrás Que se está echando Muy encima Sergi Molera A Jorge Navarrete Vamos a ver Porque lo intenta Por dentro esta vez Bloquea Bueno 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 Vamos a ver ahí Tiene el interior Ahora Sergi Molera Que lo consigue Adelantar Bueno pues Finalmente En esa curva Que parecía Tener más ritmo Sergi Molera Finalmente Consigue adelantar Así que Se va a poner Primero Manuel Caño De nuevo O sea no pierde La primera posición Y por detrás Se mete Jorge Navarrete Entre medias De Joaquín Fanjul Y Sergi Molera Y ojo al dato Lo va a intentar Se va a intentar Meter No Era simplemente Un amago Que susto Porque sería Desde muy atrás El piloto asturiano Que bueno Yo creo que lo va a intentar Aquí Uy No se si se han tocado Lo va a intentar Por dentro Vamos a ver El mismo sitio Que lo hizo Antes Sergi Molera Atentos ahí Bloqueando Por delante Pablo Carracedo Y ahí Vamos a ver Tira por fuera Joaquín Fanjul Que gana la posición A Jorge Navarrete Que bonita Que bonita Está la carrera De hoy chicos Es un placer Ver estos pilotos Luchando Como están luchando Hoy Es increíble Lo que nos están Demostrando en la pista Que se puede vivir En este simulador Santiago Quintela Y Cristian Posada Que entran en boxes Atentos A lo que pueda Pasar ahora En este Este periodo Joaquín Fanjul Que parece que no Se termina de acercar Al Piloto que tiene Justo por delante A Pablo Carracedo Y Sergi Morera Que está sexto Que ha ocurrido No lo he visto Pues no sé Que ha ocurrido Pero Algo ha debido De ocurrir Ojo Joaquín Fanjul Con problemas Joaquín Fanjul Con problemas Ha perdido La segunda posición Con Jorge Navarrete Se aparta Madre mía Que desenlace Jorge Navarrete Que en su debut Se coloca Segundo Sergi Morera Tercero Llega Cristian Posada Con vuelta Perdida en la décima posición Bueno pues Ha llegado por los pelos Manuel Caño Jorge Navarrete Que finaliza Segundo Y Sergi Morera Que finaliza Tercero Cuarta y quinta posición Para Alberto Torres Y Joaquín Fanjul Cerrando el top 10 Pablo Carracedo Diego Frank Anillo Daniel López Santiago Quintela Y Cristian Posada Clasificado Jorge Navarrete Muy buenas Hola Muy buenas Que tal Bueno Segundo clasificado Luchando por la primera posición Con la pole Y en tu debut ¿Cómo te sientes? Bueno pues la verdad Que no me lo esperaba Para nada Llevo entrenando Unos días con el coche Ya sabéis que es mi primera carrera Que llevo unos meses Sin correr Por problemillas Así que no me lo esperaba Me esperaba estar con Yago En una P6 P7 Con esos pilotos Pero hice la pole También porque calculé Justo y bastante justo Para valga la redundancia Dar la última vuelta Con el máximo grip Y me salió bien Hice la pole Lo que pasa es que Al ser una recta tan larga La del inicio Pues tampoco Me vi muy fuerte Como para defender posiciones Así que Tampoco lo luché mucho Prefería Conservar Y si acaso Luego luchar al final Luego vi que Caño y Fanjul Tenían un ritmo increíble Sergi también Que venía desde atrás Muy fuerte Y bueno Fui a eso A conservar neumáticos Vi que Fanjul Llevaba hablando Y paró Más pronto De lo que tocaba Para luego poder Estirar los medios Bien O por lo menos Por lo que yo había probado Así que Yo alargué un poquito más Una vuelta más De lo que tenía pensado Hasta que vi que Estaba ahí la posibilidad Del undercut Le hice un undercut A Fanjul Pero bueno No le aguanté Ni una vuelta Porque él iba Mucho más rápido De todas formas Pues ha funcionado La estrategia esta De al no ir muy seguro Con el coche Ni tener un setup Porque no me ha dado Tiempo a nada Pues ir muy conservado Cuidar las gomas Para luego No hacer ningún trompo Final de carrera Y demás Y una pena El trompo de Fanjul Obviamente Pero bueno Así pude conseguir Una segunda posición Que luego ya Cuando vi que Sergi Aunque venía muy rápido Estaba lejos Pues fui más Conservado aún Bueno Es tu primera carrera En estos coches O sea Con este RSS3 Perdón ¿Qué te ha parecido El cambio Del Fórmula Junior Que fue el coche Que llevaste La temporada pasada Un coche tan Diferente ¿No? A este que llevas ahora ¿Cómo lo ves? Sí El Junior Se parecía mucho A un kart Al final Porque bueno Era lento Pero giraba mucho De atrás Sobreviraba muchísimo Cuando quería Otras veces Subviraba Si no te metía bien En curva Este pues Nada más probarlo Vi que era mucho más rápido Pero luego Al probarlo con menos grip Con el que hay en carrera Más o menos Aunque calcule que iba a subir Más rápido Pero al final Se ha quedado más bajo De lo que pensaba Pues vi que era difícil Que la parte trasera Por lo menos Con el setup Casi por defecto Que llevaba yo Se iba muy fácilmente Por eso Intenté subir un poco La carga Y no sé si en la retransmisión Se habrá visto Que mi coche en recta No corría Si, si Básicamente era por eso Porque como no tuve tiempo Para tocar Ni caída Ni convergencia Ni nada Pues dije Subo un poco la carga Y ya está En quali funcionó Porque en quali Al i solo Pues en curva era más rápido Y rentaba el tiempo Que perdía respecto a la recta Pero luego en carrera Cuando tienes que luchar Sin velocidad En recta No se puede hacer nada Así que bueno Por eso iba tan lento En esa parte del circuito Pero bueno Lo había hecho divertido En general Le agradezco el dato Porque no entendía La diferencia de velocidad Entre Joaquín Fanjul Y tú O sea En ese adelantamiento Que te hacía él Y que tú te ponías Detrás suya A intentar coger Pero en la vuelta siguiente Que salías pegadísimo No le adelantabas Y digo ¿Cómo puede ser Que esté tan pegado Y no le coja? Algo tiene que haber ahí Sí, de hecho Bueno Los rebufos No me servían para nada Solo para mantenerme Y si ya perdía el rebufo Perdía una décima O así en la recta O incluso más